Parece estar en movimiento el número 6, Gotta Like Him. Y dieron la salida y se fueron a la lucha, Pure of Heart dio el primer paso al frente, al centro, Gotta Like Him viene buscando la delantera en pelea con Last Chief, estos dos están cabeza a cabeza en el poste de los mil metros adentro, Gotta Like Him, afuera Last Chief en el tercero a dos cuerpos, viene buscando desviar hacia afuera de los punteros el ejemplar Hexagón, en el cuarto a cuerpo y medio se coloca Irish Hockey, en el quinto adentro está Hidden Warrior, seguido en la pelea a la parte de afuera está No More Death, más afuera Highbrow, pasaron los 700, van a los 600 y Gotta Like Him, despega cuerpo y medio justo en los 600, para el segundo lugar está Last Chief en el tercero, ataca a la parte de afuera Hexagón, más afuera viene adelantando Irish Hockey a dos cuerpos, No More Death corre quinto y a medio en el sexto avanza afuera Highbrow, 400 metros para el final, Gotta Like Him, tiene venta de dos cuerpos, Irish Hockey viene a la carga, la parte de afuera, más afuera adelanta No More Death, los ambos juntos vienen luchando el segundo contra Gotta Like Him, en el cuarto más afuera trata de entrar en la pelea también Highbrow, aquí a 150, No More Death pasa al frente, Highbrow ataca afuera, se emparejan en los últimos 100 metros, Highbrow afuera, No More Death adentro, sigue la pelea entre estos dos, aquí llegan a la meta, Highbrow por media cabeza se impone, No More Death llega segundo, tercero Irish Hockey, el cuarto de Carico, luego Gotta Like Him, el resto atrás, con el número 7 Last Chief en el último lugar.